En el caso de los delitos de asesinato, se han esclarecido 28 de los 29 que se han investigado en nuestra demarcación. Y en cuanto a los delitos de homicidio del oso, se han esclarecido 278 de los 286 que se han investigado. Muchos de estos casos pueden tener una investigación que puede durar varios años, como fue el caso del homicidio de una ciudadana ecuatoriana donde se halló el cuerpo sin vida en el interior de un establecimiento deportivo de la localidad de Collado, Villalba. Cinco años después se produjo otro homicidio en la misma localidad de una ciudadana madrileña en la que hallaron muerta en el interior de la vivienda de su pareja. Gracias al análisis del ADN y al cotejo de las huellas recogidas en los dos delitos, se pudo constatar quién era el presunto autor por lo que la Guardia Civil procedió a su detención. La última actuación realizada por la Guardia Civil fue ayer en la que se precedió a la detención del presunto autor de un homicidio de una mujer hondureña que había sido descuartizada en noviembre del pasado año. En esta operación, la Guardia Civil ha contado con la colaboración de las autoridades federales de Estados Unidos, ya que el detenido había huido a Estados Unidos en septiembre del año pasado. La Guardia Civil La Guardia Civil La Guardia Civil Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.